Hola, católicos informados, qué gusto saludarnos el día de hoy, un martes de octubre. Gracias por acompañarnos a este primer recorrido virtual en el Museo de San Rafael, Guisari, Valencia. Agradecemos que ya se estén conectando con cada uno de nosotros y agradecemos que se den la cita así como a esta transmisión, como las que les presentamos durante la semana. En este marco de San Rafael, Guisari, Valencia, que estamos próximos a celebrar el próximo 24, queremos iniciar con este recorrido, pero no lo haremos solos. Nos va a estar acompañando el presbítero Rafael González, quien fuera el encargado para llevar a cabo la canonización de San Rafael, Guisari, Valencia. Y bueno, vamos desde sus casas, les invitamos a dar un fuerte aplauso para recibir al presbítero Rafael González. Padre, bienvenido. Gracias, Tobin. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook y de todas las formas que tengan para conectarse. Efectivamente, nos encontramos en el centro histórico de la capital veracruzana, de la ciudad de Jalapa. Y muy concretamente, en el museo dedicado a San Rafael Guisari. Este museo está albergado en las instalaciones del antiguo Palacio Episcopal de Jalapa. Y San Rafael Guisari fue el último obispo que lo habitó, siendo quinto obispo de Veracruz. Y a él se lo confiscó, se lo quitó el gobierno perseguidor del coronel Tejeda, en aquella etapa difícil de nuestra historia veracruzana, cuando hubo fuertes conflictos entre la iglesia y el Estado, cosa que hoy podemos dar gracias a Dios, que no es así, porque vivimos dentro de la libertad propia de los que somos ciudadanos mexicanos, y más todavía en la libertad propia de los hijos de Dios. Estamos ubicados en la entrada del edificio. Y aquí a un lado de Tobit y a un lado mío, hay unas fotografías. La primera que está a mi derecha es una fotografía del 4 de enero de 1920 del Muelle de Sanidad en el puerto de Veracruz. Y la fotografía contiene la imagen de la llegada del quinto obispo de Veracruz a la ciudad y puerto del mismo nombre. Él procedía de la Habana, donde fue ordenado obispo, y venía para tomar posesión de su diócesis. El barco que lo trajo, también por coincidencia, tenía el nombre de Vapor La Esperanza. Ahí ya se ve una comitiva que lo recibe, pero si vamos a la fotografía que está a mi izquierda, allí vemos ya concretamente a un grupo de personas que fueron de aquí, de la ciudad de Jalapa, al puerto de Veracruz, y otras personas del puerto de Veracruz y de otros lados del estado, de Córdoba, de Orizaba, de Papantla, de otros lugares del estado, que fueron a recibir al que ahora es San Rafael Guizar, el obispo mexicano primero canonizado de entre toda América. Y que tenemos la gloria de tener aquí en la catedral sus restos mortales en la capilla que actualmente lleva su nombre. Este es un edificio antiguo, viejo, que se restauró y tiene una arquitectura, por cierto, muy bonita. Es una arquitectura ecléctica que nos habla mucho de la época, naturalmente del tiempo de la revolución y un poquito antes de la arquitectura porfiriana, porque tiene algunos elementos decorativos que evocan las dos épocas a las que me he referido. Si gustan, los invito a pasar. Aprovechando, padre, en lo que pasamos aquí al museo, quisiera que también le comentara a todos los católicos informados, quizás la mayoría ya lo sepa, pero algunos que nos ven de otras partes de México o del mundo no lo saben a ciencia cierta o no tienen toda la información. Estamos dentro de un año de festividades, como ya lo viene comentando, donde estamos celebrando 100 años de la llegada de San Rafael, pero quisiera que nos compartiera cuál fue la fecha exacta de hace 100 años cuando llegó San Rafael. Él llegó a la ciudad y puerto de Veracruz, como les decía hace un momento, procedente de La Habana, el día 4 de enero de 1920. Y es la foto que les mostré al inicio, donde la cámara captó justamente el momento en que había descendido del barco y ya se encontraba caminando sobre el muelle de sanidad en el puerto de Veracruz. Estuvo unos días en Veracruz, porque le hicieron allí un recibimiento, no tardó y de manera inmediata luego se trasladó por ferrocarril a la sede de su diócesis, a la sede de su episcopado, que es Jalapa, la ciudad episcopal de Jalapa, y vino para instalarse en esta casa, él vivió en esta casa. Les invito a conocer su patio central, si gustan, les hablaba de una arquitectura pues muy hermosa, muy bonita, nuestra cámara va allí a captar todo lo que es el patio central, una parte muy hermosa de esta casa. Claro, se ha remozado, se ha conservado y tratamos de que siga con su presencia hablándonos del pasado. Quiero decir con esto, ya con estos datos, pues que nos está hablando de lo que sucedió aquí hace 100 años, pero esta casa tiene más de 100 años, porque la usaban los obispos anteriores ya como residencia episcopal. Y San Rafael Guizar fue el último que la vivió porque a él se la quitó el gobierno perseguidor. Ahora este patio lleva el nombre de Padre Justino de la Mora, que fue un gran colaborador de San Rafael Guizar en el gobierno pastoral de la diócesis de Veracruz. Y aunque un tiempo fue una cafetería que también daba un gran servicio, ahora es un patio que se ocupa para ensayos de grupos musicales, de grupos corales, de grupos sinfónicos, de grupos de orquestas de cámara, para concursos de poesías, para presentación de libros, para discursos, para ponencias diversas. Es un lugar de cultura, porque nos esforzamos para que la iglesia siga auspiciando eventos culturales, sobre todo aquí en el centro histórico de la Atenas Veracruzana, la ciudad de Jalapa, Veracruz. Así es, Padre. De hecho, para los jalapeños que hemos tenido la oportunidad de visitar este lugar, pues evoca todo esto que nos ha comentado. Y quisiera que dentro de este lugar que estamos viendo en cámara, creo que hay una esquina muy particular de la que quisiera que nos hablara y del cual creo que también hay una fotografía que en unos momentos vamos a ver. Mira, la esquina a la que te refieres es aquella puerta, esa puerta que señalo con mi dedo. Allí hay una fotografía que vamos a ver a continuación y desde allí San Rafael fue fotografiado con los miembros de la Cruz Roja, porque él cuando llegó, llegó para asistir y auxiliar a los damnificados del sismo que en el año de 1920, el 3 de enero, había sacudido el centro de Veracruz y llegó para convertir esto que era un palacio episcopal en una central de abastos para socorrer a los necesitados. Y en aquella puerta, allí está fotografiado, les invito a ver la fotografía que está en este otro extremo del recinto que estamos visitando. Así es, católicos informados, qué gusto que hoy nos estén acompañando y les recordamos que este museo, antes de dar la palabra al presbítero Rafael, puede llegar a ser visitado una vez también con las medidas necesarias y pero ya de manera más regular, cuando pues esta contingencia termine y agradecemos que durante tantos años ha estado disponible para que los jalapeños y gente de todo el mundo haya podido visitarlo y conocer más acerca de este santo. A propósito de eso, el próximo 18 de octubre, el museo cumplirá 12 años de haber sido inaugurado. Fue por auspicios de Monseñor Hipólito Reyes Larios, actual arzobispo de Jalapa, quien quiso que se instalara aquí el museo, quien quiso que se remodelara, se restaurara el edificio y que se dispusiera todo lo que ahora se encuentra aquí en este antiguo Palacio Episcopal. Esa fotografía enmarca muy bien la puerta que les enseñé primero allí en el patio central. Y vamos a pasar ahora propiamente a lo que son las instalaciones del museo. Vamos a ver de entrada un libro de visitantes. Aquí los visitantes se registran. Pedro, buenas tardes, eres aquí nuestro vigilante fiel. Él está siempre muy pendiente, no se separa de aquí. Y aquí se registran los visitantes. Cada visitante que llega pone su nombre, el día está ahí ya seleccionado, la hora que llega y el lugar de donde procede. Y vamos ahí durante todo el año, pues consignando los nombres de todos los visitantes. Es de entender que en este tiempo de pandemia, pues ha bajado la visita al museo, inclusive estuvo cerrado un tiempo. Pero ya está abierto y está a disposición de todos los fieles. Seguimos todas las medidas sanitarias que se deben seguir en estos casos. Y los visitantes llegan y están protegidos en cuanto a las medidas de salud que se deben seguir preventivamente para no contagiarnos de la pandemia que amenaza actualmente al mundo. Padre, a propósito de esto, ¿podría comentarnos hasta antes de la pandemia aproximadamente cuántas personas venían o de qué partes de México o del mundo han visitado este museo? Mira, de varias partes de la República, de muchas partes, ¿sí? Y también de fuera de México, que venían a visitar Jalapa y se interesaban por el museo, porque les comentaban de su existencia algunos jalapeños o por el motivo de viaje que tuvieran para la ciudad. Hasta antes de la pandemia teníamos pues un número estimado de visitas, pues de unos dos mil en un mes, pero esto ha bajado. Esperemos que cuando pase esta situación de contingencia, que ya todos queremos que pase, pues se vuelva a tener un aforo de visitas decente, quiero decir, si no igual, pero mayor, porque ahora sí está muy limitado, es totalmente explicable. De entrada tenemos una presentación escrita que hizo Monseñor Hipólito Reyes Larios, el arzobispo de Jalapa. Creo que la cámara lo está enfocando y allí él explica muy bien de una manera sucinta a todos los visitantes cuál es la finalidad del museo, el porqué del mismo, quién fue San Rafael Guizar, el porqué se le dedicó un museo y cómo se aprovechó la casa que fue su casa episcopal, pues para poner un museo que lleve su nombre y exhiba algunas de las que fueron sus pertenencias. Digo algunas porque tenemos en bodega muchas más, pero por la museografía propia, pues no podemos abigarrar todo y ponerlo en una sola exhibición. Algunas piezas a veces se van cambiando temporalmente, en otras ocasiones son prestadas a otros museos y entonces cuando las devuelven se vuelven a exponer y de esa manera es como funciona pues el museo. Estamos justamente a la entrada del museo y como bien nos comentó el padre, pues es un lugar que está perfectamente ambientado y quisiera que el padre nos comentara qué es lo primero que escucha el visitante en este museo al entrar en la sala. Tal vez el micrófono no lo llegue a captar, pero si ustedes llegan a venir presencialmente, hay una música de fondo que va envolviendo la atmósfera de este museo. ¿Puede comentarnos un poco de esto? Sí, mira, es una música de órgano y son las notas del canto de Oh Virgen Santa, que fue compuesto por el santo y que lo llevó a todos los lugares donde él misionó. Es una música suave de órgano con un volumen pequeño, pero suficiente para que los visitantes entren dentro de un ambiente que sobrecoja el espíritu y sobre todo que luego lo eleve al conocer la talla de santidad de este hombre que fue don Rafael Guizar, que fue el quinto obispo de Veracruz y que la iglesia lo ha proclamado santo para todo el orbe católico. Pues invitamos a la cámara a pasar en esta primera sala y escuchar la explicación del primer artículo. En esta primera sala tenemos una réplica de la pila bautismal donde fue bautizado San Rafael Guizar en Cotija, Michoacán. Es una réplica, no es la pila original. La pila original sigue estando en la parroquia en Cotija, Michoacán, pero es una réplica en medidas, todo exactamente. Y hay una pantalla de fondo que va cambiando las imágenes y pone pasajes distintos de la vida de San Rafael. Ahí estamos viendo lo que sucedió después de su exhumación cuando fue sepultado en el Panteón Antiguo de Jalapa y a los 12 años de haber estado sepultado en el Panteón Antiguo de Jalapa y fue exhumado, se le encontró incorrupto. Y así otras imágenes, por ejemplo, esa que están captando ahora son todos los hermanos Guizar Valencia en la hacienda de San Simón, cerca de Cotija, Michoacán. Ahí está con dos compañeros seminaristas, su obispo, Monseñor Cázares, que va a los altares, él vestido de paisano, ya sacerdote siendo prevendado de la catedral y Monseñor Pagasa, que fue su predecesor. Y así el visitante puede ver varias imágenes que van corriendo allí al ritmo de la pantalla y que empiezan a darle al visitante la idea de quién fue San Rafael Guizar. Este museo puede ser visitado y se le da guía a quien viene, pero si a alguno no se le da guía, el visitante sólo puede saber quién es o quién fue San Rafael Guizar, porque todos los recuadros que están allí van hablando de él y más que hablando de él, él va hablando en primera persona y va explicando a los visitantes qué es lo que ven en cada uno de los recuadros, en cada una de las salas que presentan objetos que se contienen en esta exposición. Como bien lo escuchamos, San Rafael Guizar y Valencia es originario de Cotija, Michoacán y ya estando en La Habana, Cuba, es donde lo nombran a obispo, quinto obispo de Veracruz. Entonces, bueno, pues, si tenemos algún cátolín que nos está viendo desde Michoacán, pues, le también le mandamos un saludo, porque, pues, a través de San Rafael Guizar y Valencia, pues, compartimos, tenemos un lazo espiritual muy fuerte. La vitrina que sigue expone una pieza que es un cáliz, un cáliz que le regalaron a San Rafael en La Habana en el año de 1919, cuando lo consagraron obispo en el mes de noviembre. Y este es el cáliz que se expone aquí. Él lo usó muchas veces y en tiempos de la persecución él lo dejó a un canónigo para que lo custodiara, porque si no, se iba a perder ese cáliz. Después sobrevino la muerte de San Rafael Guizar y ese canónigo lo dejó a su familia y su familia lo entregó a la postulación de la causa aquí en Jalapa y se tuvo guardado en espera de poner su museo y es la primera pieza que exhibimos. Ese cáliz está avalado por una fotografía aquí de San Rafael celebrando en la catedral donde está usando precisamente ese cáliz y aquí en este recuadro interior están los datos del cáliz para que los visitantes puedan solos o por guía saber de qué se trata ese objeto sagrado que se expone allí. Esta es la imagen como viene el padre Rafael con la que nos recibe este museo y el cual pues bueno así como vemos en otras piezas han sido recuperadas por gracia de Dios de diferentes partes de México y diferentes partes del mundo. Esta es una alegoría una alegoría eucarística contiene al fondo unas fotografías que son las distintas etapas de la vida de San Rafael Guizar seminarista prevendado de la catedral sacerdote obispo y tiene al centro un sagrario una custodia y un cáliz otro cáliz que también fue de él y es una alegoría que expresa que su vida giró en torno a la eucaristía porque precisamente él fue un obispo eucarístico y la devoción a la santa eucaristía el cuidado a la santa eucaristía las horas santas que los veracruzanos seguimos haciendo ante el sagrario en nuestras parroquias con nuestros grupos parroquiales y fieles pues muchas y mucho de esa práctica se la debemos todavía al santo obispo de veracruz ese sagrario me lo trajo una persona estaba con una familia en castillo de teallo al norte del estado cerca de tuxpan el cáliz me lo trajo un sobrino de él de la ciudad de méxico y la custodia es una custodia antigua vieja que usó san rafael para exponer el santísimo y que la usamos allí pues para eso esto se trata de una alegoría porque toda su vida giró desde su primera comunión y antes hasta su muerte en torno a la eucaristía porque el día de su muerte todavía pudo celebrar la eucaristía sentado en méxico a un lado del seminario en la casa donde murió para los católicos informados que nos escuchan hay un pasaje en la vida de san rafael y valencia durante cuando estaba en el seminario pues tuvo un accidente que casi le cuesta la vida y en aquel accidente pues en una oración rápida que hace pues él pide a dios que antes que antes de morir le permita celebrar aunque sea una sola misa desde seminarista ya podemos ver cómo pues tenía un amor tan grande a la sagrada eucaristía la sala que sigue expone dos vitrinas principalmente una que pudiera parecer extraña para quienes nos sigan por este medio y se llama Cristo me reclutó como se puede ver allí en el recuadro él vivió la revolución mexicana él vivió la decena trágica él vivió los acontecimientos sangrientos que atravesó México en el inicio de la década de la primera década del siglo pasado y lo que continuó de la lucha sangrienta entre mexicanos y lo que exhibimos es un mauser de aquella época de los revolucionarios para contraponerlo con las armas que San Rafael Guizar usaba en la revolución sus armas eran este crucifijo un pequeño candelabro y un relicario con la hostia con hostias consagradas esa hostia no está consagrada por supuesto pero él se disfrazaba de soldado de vendedor de baratijas de médico homeópata de varias cosas hasta de plomero y llevaba consigo el crucifijo llevaba consigo el relicario con hostias consagradas y se acercaba a auxiliar a los heridos de balas en la revolución hay un pasaje célebre donde auxiliando heridos en la decena trágica en la ciudad de México una bala una bala de Mauser de ese calibre que se ve allí le atravesó la copa del sombrero que por centímetros le hubiera dado en la cabeza y lo mata le hizo un hoyo a la copa del sombrero y así se exponía para que no lo identificaran se disfrazaba para que no lo identificaran como sacerdote se acercaba a los heridos de bala y les decía soy sacerdote no me delates quieres recibir los auxilios quieres confesarte si podían quieres recibir el viático y si decían sí los absolvían los ungía y morían con los auxilios espirituales muchos de los que lucharon en la revolución de nuestra patria así como lo comenta el padre también recordamos como San Rafael Guiseri Valencia en su faceta de vendedor de baratijas pues daba estos artículos demasiado caros con la intención de que nadie los comprara y él también pudiera seguir auxiliando a los enfermos y a los necesitados durante los tiempos de persecución o de revolución San Rafael fue músico probablemente aquí puedan escuchar mejor las notas del canto de Virgen Santa voy a hacer un silencio si es que lo escucharon bueno aquí hay un acordeón y un óleo de él y abajo está el estuche del acordeón es un acordeón ruso que fue de él perteneció a él él lo tocó cuando yo estaba haciendo este museo hace 13 años prácticamente porque el museo tiene 12 años se acercó una persona de sus descendientes y me dijo padre vino desde México y me dijo fíjese usted que un tío mío tiene un acordeón que fue de mi tío Rafael y se lo hemos pedido se lo pedimos muchas veces pero no nunca lo quiso dar mi tío es drogadicto y sabemos que acaba de vender el acordeón porque necesitaba para comprar droga son las desgracias humanas y está en tal no digo el nombre pero en tal casa de antigüedades en la ciudad de México ahí en la zona rosa el acordeón está identificado está el certificado todo 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 bien este ojalá lo pudiera usted comprar porque él ya lo vendió nosotros queríamos que nos lo diera para donarlo acá a ustedes pero no quiso y lo vendió aquí estaba una persona el museógrafo que nos estaba haciendo esto el doctor Rubén Morante y me dijo padre yo lo dono le dimos los datos y se fue a México a la casa de antigüedades donde lo había vendido este hombre y lo recuperó y lo trajo con su estuche original y el acordeón sirve y aquí simplemente pusimos un óleo de él para cerrar el cuadro de la vitrina y exactamente aquí arriba está la bocina de donde emana el sonido de las notas de oh virgen santa ¿por qué? porque él fue músico desde su familia y usó la música para evangelizar muchos cantos que sabemos todavía religiosos él nos los enseñó a los veracruzanos y por generaciones se han transmitido hasta nuestros días yo quisiera que los católicos informados conocían una anécdota en particular sobre su faceta como músico de cuando San Rafael Iguisre de Valencia estuvo a punto de perder la vida y gracias a que tocaba la música pudo librarse de unos coroneles o de unos miembros del ejército al ver que él sí era músico y pudo escapar no sé si nos pueda contar un poquito acerca de esta experiencia en una ocasión alguien lo denunció que no era músico que era sacerdote disfrazado y con un acordeón y entonces lo apresaron las tropas de los revolucionarios concretamente de los zapatistas y le dijeron tú que vas a ser cura ni que tú eres cura perdón le dijeron tú eres un cura dijo no yo no soy cura entonces le dijeron bueno si no eres cura vente con nosotros vamos a la parranda a emborracharnos síguenos y queremos que nos toques le llevaban serenates a mujeres y demás y les tocó las canciones de la revolución las canciones que hablaban del conflicto armado y los corridos tradicionales mexicanos y le gustó tanto al general Zapata y a sus tropas que entonces le dijeron efectivamente tú no eres cura no te creemos tú eres buen músico y hasta le dieron dinero todavía le pagaron porque se había ido con ellos en la parranda claro que lo hizo para salvar su vida el acordeón le salvó su vida ¿y el acordeón es lo único que tocaba? tocaba el piano tocaba la guitarra pero lo que más tocaba era el piano y el acordeón sí era un gran pianista lo sabía tocar con virtuosismo como ven Katonis esos son datos interesantes de la idea de San Rafael y Valencia que aprendió en su infancia o aprendió en su juventud y que años después le servirían para evangelizar y salvar su vida pero no simplemente hecho por salvarla sino salvarla para seguir salvando más almas para el cielo entonces pues bueno también de San Rafael y Valencia podemos aprender que los talentos que vamos aprendiendo en nuestra infancia en nuestra juventud ponerlos al servicio de la evangelización claro que sí vamos a una vitrina que es mucho más amplia estamos ya en la parte interna del museo la primera parte exhibe una silla de montar y una foto que sostiene a San Rafael montado en un una mula allí y la silla que usaba están recortados los estribos por la cuestión aquí de las medidas pero es la silla que usaba allí está luego hay una foto aquí abajo también donde se exhibe a San Rafael Guizar con esa silla de montar en otra bestia y van bajando de las vigas de las vigas aquí arriba rumbo hacia Perote hacia Tlacolulan por el camino de Herradura que existía en ese tiempo también se exhibe aquí una casulla de él una casulla al estilo anterior al concilio bordada en hilo dorado y está maltratada un poco ya por los años y por el uso que tuvo y por el tiempo que estuvo guardada ahora se exhibe allí la siguiente parte exhibe un sillón que usaba él en el seminario en México cuando el seminario de Veracruz estaba escondido en la ciudad de México por la persecución aquí un bastón San Rafael Guizar allí sentado en esa silla que se exhibe y el sillón que está aquí es el sillón donde murió el 6 de junio de 1938 él murió sentado en ese sillón después de haber celebrado la Eucaristía en una casita contigo al seminario en Azcapotzalco en la calle de Otoño número 18 esa casa todavía existe tal cual con el número tal cual y los propietarios actuales en la planta alta donde murió San Rafael Guizar que es una sola pieza allí tienen una imagen de él y siempre tienen una lámpara encendida con flores en honor a San Rafael Guizar y aquí se exhibe su sotana negra raída y vieja que usaba un reclinatorio y una foto con el bonete y la sotana la sotana se ve chiquita pero no porque hubiese sido de ese tamaño sino porque mi predecesor la recortaba el antiguo el postulador que estuvo antes que yo el padre Fuentes que de Dios goce él la recortaba para dar reliquias yo tuve que enderezarla y entonces pues quedó chiquita pero es la sotana que usaba el santo y no tenía otra era una nada más toda su vida usó como obispo esa sotana ahí se ven los filos morados que están ya comidos el color morado por la luz pero y los botones pero es la la sotana que usaba y el reclinatorio que usaba también en el seminario están allí expuestos ahí está el reclinatorio en la fotografía y está sostenido pues aquí el reclinatorio el objeto y la fotografía para poder ver la autenticidad de lo que se exhibe como vimos en la primera imagen que nos mostraba el padre Rafael San Rafael Guisele Valencia se transportaba en Mula y fue así este durante gran parte de su vida y en ella visitaba diferentes pueblos diferentes localidades desde el norte de Veracruz hasta el sur yo le pediría al padre Rafael que nos comentara cuántos años duró su primera misión al poco tiempo de llegar aquí a su diócesis en Veracruz Mirel llegó para auxiliar a los damnificados del sismo de 1920 sólo presentó la bula su nombramiento como obispo de Veracruz al cabildo de la catedral se vino a esta casa para armar la expedición organizarla para llevar todo lo necesario lo que podían y después lo que le debían mandar para auxiliar a los pueblos a las familias a los enfermos y dar misiones en los lugares damnificados por el sismo su primera expedición que fue una misión duró dos años dejó al vicario general que se encargara del gobierno de la diócesis y él por cartas y por telegramas sólo se comunicaba y dos años anduvo recorriendo el territorio veracruzano parte de Puebla que se dañó también y así a la vuelta de dos años regresó a su sede episcopal para organizar naturalmente pues todas las cosas del gobierno pastoral pero eso ya nos da la idea de su gran caridad pastoral porque era un obispo misionero amante de sus ovejas y más si estaban sufriendo desgracias como el caso del terremoto del año de 1920 la vitrina que vamos a ver aquí que es muy pequeña expone tres anillos pastorales dos al fondo de muy poco valor y uno al frente de un valor un poco mayor un poco mayor el que usaba era aquel que está allá a la derecha nuestra el que usaba ordinariamente en la tumba tuvo el que está a la izquierda al fondo y este que es un anillo con piedras preciosas pues lo usó poco pero si lo usó voy a contar algo de este anillo este cuando él fue desterrado a los Estados Unidos que se fue al sur de los Estados Unidos a Texas y a San Antonio especialmente a San Antonio y a Austin que fueron los lugares que él estuvo misionando ahí huyendo del enemigo perseguidor aquí en Veracruz llevaba ese anillo y una familia que entró en desgracia y una situación de una penuria económica se acercó a pedirle una ayuda él no tenía dinero y se quitó el anillo pastoral y les dijo no tengo dinero pero aquí está mi anillo pastoral véndanlo y algo les darán y les va a servir esa familia lo vendió a un señor que lo compró y que sabía que era del obispo de Veracruz pero él lo compró como joya y lo guardó como una joya después de la muerte de San Rafael a los 12 años lo exhumaron y corrió la noticia de que el obispo de Veracruz don Rafael Guizar estaba incorrupto llegó hasta los Estados Unidos la noticia porque los cines daban las noticias en ese tiempo y los noticieros pues no eran tan veloces como hoy pero vamos corrían tardaban días pero corrían el señor que tenía el anillo se enteró y lo guardó como una reliquia ya no como una joya más tarde cuando él sentía que iba a morir no quiso dejarlo a los hijos se lo llevó al que era obispo de San Antonio Texas a Monseñor Patrick Flores que ya murió y se lo entregó como una reliquia del santo obispo de Veracruz luego vino bueno Monseñor Patrick Flores lo empezó a usar como anillo pastoral él lo usó todo el tiempo vino a la beatificación y después de la beatificación ya había renunciado Monseñor iba a renunciar ya perdón y ya iba a renunciar Monseñor Patrick Flores al gobierno pastoral de su dios por edad y entonces decidió traerlo a Monseñor Obeso que era el arzobispo aquí para que lo guardaran aquí cuando hicieran el museo de San Rafael Guizar y fletó un avión desde San Antonio Texas al puerto de Veracruz y luego ahí se vinieron por tierra en autobuses los recibimos en la catedral y en una misa de 12 hizo la entrega solemne de ese anillo porque él no se lo quiso dejar al sucesor quiso traerlo acá para el museo y ahora se expone y se custodia aquí con las cámaras y la vigilancia que debe haber por tratarse de una reliquia no porque sea tampoco una joya extremadamente valiosa si vale más que los otros anillos pero tampoco es que valga una fortuna pero para evitar cualquier tentación se custodia de esa manera y así fue como llegó a nuestras manos y aquí lo tenemos expuesto todavía yo le mandé a Monseñor Patric Flores cuando era emérito ya estaba retirado en una casa sacerdotal le mandé unas fotos de cómo habíamos colocado su anillo ya Monseñor Patric Flores ya murió ya murió bueno también para que los católicos informados quizás tengan un contexto en las fechas nos podría comentar padre más o menos en qué de qué fecha estamos hablando a qué fecha te refieres el suceso del anillo que nos trajeron si mal no recuerdo fue en el año 98 98 ya había pasado la canonización que había sido en el 95 y Monseñor Patric Flores lo trajo en el año 98 me parece que fue en agosto en agosto la vitrina siguiente es una alegoría de un altar portátil porque como los templos estaban cerrados San Rafael Guizar celebraba en las casas él fue un obispo que llevó la Eucaristía a las casas y cuando el gobierno perseguidor pensaba que no se daba culto a la Eucaristía fue cuando más culto había porque estaban las casas y ahí van los fieles a comulgar y los sacerdotes disfrazados a celebrar escondiéndose pues él siempre llevaba consigo ese Cristo esa piedra de ara ese cáliz pequeño las sacras que son esas tablitas que están ahí atrás el pontifical los candelabros y la mitra porque celebró muchas veces en casas escondidas hay casas como las casas de la casa de mi abuelo en Jico celebraba allí a escondidas había hasta un altar y un sagrario porque él puso sagrarios en las casas y la Eucaristía se distribuyó a todos los enfermos nunca faltó en la persecución este simplemente es una alegoría de lo que era un altar portátil en un maletín llevaba todo eso para poder celebrar donde le fuera posible porque los templos se habían cerrado en la persecución del coronel Tejeda en nuestro estado de Veracruz cabe mencionar que cuando los templos fueron cerrados el seminario de San Rafael fue el único que quedó abierto en toda la República Mexicana entonces esto fue un gran mérito es un gran dato que nuestro obispo de Veracruz tiene que estuvo de manera clandestina en cines en diferentes casas pero como San Rafael lo decía a un obispo le puede faltar mitra catedral báculo pero nunca un seminario porque bien sabía San Rafael que el seminario es pues el semillero de nuevos sacerdotes y a él le preocupaban mucho las vocaciones esta vitrina que está aquí a mi derecha expone lo que San Rafael Guizar editó diríamos así sus obras son catecismos el primero que escribió fue la salvación de los niños luego el heroísmo cristiano son una serie de reflexiones místicas y luego el resumen de la doctrina cristiana que es su célebre catecismo en distintas ediciones y él sin esperarse a la Dei Verbum del concilio Vaticano II y sin pedir autorización tradujo al castellano los cuatro evangelios los editó por miles y los repartían en las casas nada más les digo una cosa hay una leyenda que dice encima del ejemplar de los cuatro evangelios lea usted este libro con toda atención practique la doctrina que contiene y yo le aseguro el cielo y firmaba Rafael obispo de Veracruz y todo eso era gratuito por disposición del excelentísimo y reverendísimo señor doctor don Rafael Guizar y Valencia esta edición de los cuatro evangelios se reparte gratuitamente en la diócesis de Veracruz no se vendía era gratuito y lo que expuse arriba son los recibos de los talleres gráficos de artes gráficas y de Herrero hermanos que eran editoriales antiguas de su tiempo yo todavía conocí a esos talleres no sé si sigan operando todavía e imprimiendo en la ciudad de México actualmente lo desconozco pero conocí esas editoriales esas editoriales y las sumas que representa serían millonarias para nuestro tiempo porque era en pesos oro hoy serían cantidades cuantiosas que él destinaba para imprimir todo este resumen de la doctrina cristiana y enseñar así el catecismo a adultos y a niños recordamos también padre que nos comentaba en alguna otra ocasión y como sabemos de San Rafael Guizar y Valencia también invitaba a las familias veracruzanas que si tenían más de un ejemplar pues lo donaran o lo compartieran con otra familia que es lo que él quería es que todos o la mayor cantidad de gente tuviera en sus casas un catecismo o los evangelios o la biblia exactamente decía si en una casa hay uno o más ejemplares del catecismo o de los cuatro evangelios délo a casas que no lo tengan ese era su ideal de distribución de difusión de conocimiento por parte de los fieles de la palabra de Dios la palabra del Señor concretamente en los evangelios esta vitrina expone distintos objetos que pertenecieron a San Rafael un reloj de buró viejo un reloj que usó muy poco de pulso una taza con un plato la brocha clásica para afeitarse que se untaba jabón un peine un rastrillo un rastrillo de esos antiguos con hojas que eran las gilet aquellas que cortaban horrendamente yo todavía las usé una piedra para afilar las hojas una tercerilla un pedazo de espejo roto para afeitarse un pectoral unas sandalias episcopales zapatillas episcopales un solideo made in México no era romano porque nunca fue a Roma un bonete y aquí hay una fotografía donde tiene esos objetos que se ven allí el bonete y tiene la cruz pectoral y la sotana que vimos anteriormente allá esta es una exposición simplemente de objetos que pertenecieron a él como vemos el bonete es uno de los artículos característicos de San Rafael de Valencia o con el cual se le suele pues recordar y representar porque los obispos tenían el bonete pues siempre puesto excepto cuando celebraban la eucaristía en los momentos que tenían que quitárselo la siguiente vitrina muestra los pasaportes y así le podemos llamar de San Rafael Guizar que no eran tales como hoy los conocemos sino eran los permisos migratorios y donde se puede sustentar su estancia en la isla de Cuba en Colombia en Guatemala y en los Estados Unidos para los Estados Unidos no se pedía visa ni pasaporte tampoco ahí están nada más los documentos del servicio de migración que era lo que se usaba en ese tiempo estos documentos son los originales están expuestos allí con sus fotografías su filiación todo todos sus datos migratorios para poder ingresar a los países que les digo Cuba Colombia Guatemala y el sur de los Estados Unidos que fueron los lugares que visitó dando misiones estando en el exilio cabe mencionar como como ya lo dice el padre que Rafael o San Rafael o el padre Ruiz como se le conoció en algunos lugares se cambiaba de nombre porque se cambiaba muchísimo de nombre no iba de vacaciones sino que aprovechaba este tiempo de exilio para misionar para hacer obras él fue un santo fue un obispo que nunca perdió el tiempo y siempre donde estuvo intentó llevar a Jesucristo a los más necesitados exactamente luego la vitrina que sigue aquí exhibe un ataúd un féretro metálico en ese féretro estuvo sepultado 12 años en el panteón antiguo de Jalapa el féretro por fuera le puse laca automotriz está restaurado por fuera pero ustedes se asoman a su interior nada más la tapa está alzada y se ve el herrumbre que tiene ahí todo erosionado por el agua y el tiempo y la oxidación está muy maltrecho y tiene hoyos abajo ahí se encontró su cuerpo incorrupto no obstante que él era diabético que tenía una llaga varicosa en una pierna que estaba en el fango y un furúnculo en la nuca en el cuello en la nuca prácticamente y allí estuvo su cuerpo 12 años en el panteón jalapeño este féretro se rescató después de la exhumación y ya a mí me tocó restaurarlo para exhibirlo ahí en el museo ahí la leyenda está ahí en ese cuadrito para que los visitantes sepan pues de qué se trata precisamente está el féretro ahí de ahí surge todo lo que fue el proceso de beatificación y canonización al haberlo encontrado incorrupto acabamos de ver por las noticias que carlo acutis este joven que fue influencer me dicen si 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 pero lo repito aunque no sepa qué es pero este que fue influencer lo encontraron incorrupto bueno pues San Rafael Guisar igual de hecho es un acontecimiento que varios jalapeños actualmente todavía recuerdan cuando fue la peregrinación hacia la catedral y este acontecimiento en el panteón 5 de febrero que está en la calle de poeta Jesús Díaz no en la calle de 20 este 20 de noviembre y 5 de febrero muy bien 5 de febrero bueno una partecita si da a poeta Jesús Díaz una parte pero lo principal es 5 de febrero y 20 de noviembre que una parte tiene razón si da hacia poeta Jesús Díaz aquí hay una pantalla que exhibe distintos videos de conferencias de simposiums de ponencias sobre la vida y obra de San Rafael Guisar lo que estamos viendo en ese momento es un simposium que se hizo en la apertura del año académico 2006 en el Ateneo Regina Apostolorum en Roma fue el acto académico de inicio de curso está hablando ahí quien era el cardenal de La Habana el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino así varios obispos tuvieron ponencias sobre la vida y obra de San Rafael Guisar en ese simposium y aquí está la urna donde se puso su cuerpo incorrupto y estuvo en la catedral por varios años sus restos que estaban incorruptos allí estuvieron esto que está lo original es la urna y las vestimentas la cara es una mascarilla mortuoria que le tomaron lo demás es un maniquí no es su cuerpo su cuerpo está en la catedral está en la catedral pero aquí se expone a los fieles como estuvo sepultado en la catedral muchos años yo saqué esta urna de la catedral cuando lo exhumé en el año de 1994 y así lo encontré así lo encontré actualmente sus restos se compactaron y están en un féretro de madera de madera de caoba pero en muchos años estuvo así en esta urna los cristales son originales tienen hasta hongo que nunca se les pudo quitar ahí arriba aquí sí se limpió pero ahí arriba nunca se pudo limpiar estaba cubierto con un paño morado que se había hecho pedazos se había pegado al vidrio por la humedad y esta habitación efectivamente era su recámara por eso es que la pusimos aquí porque como él vivió esta casa aquí era donde estaba su cama donde él dormía donde estaban sus aposentos su recámara que era una cama de tablas con un ropero muy sencillo y una mesita para escribir con una silla era todo lo que tenía el santo obispo de Veracruz recuerdo un pasaje de la vida de San Rafael Guisar justamente ya antes de morir donde nuestro santo tuvo un diálogo que dice más o menos así que él no quería que lo enterraran en un ataúd lujoso sino que fuera maderas cuatro maderas pintadas con negro corriente una pintura corriente y uno de sus hermanos le dijo no Rafa tú tendrás una caja digna y nuestro obispo contesta pero que no sea lujosa lo que gastaría dénselo a los pobres ese era su deseo que no fue respetado porque su familia no quiso respetar eso ni los padres le compraron un ataúd metálico que es el que acabamos de ver allí y las fotografías que están aquí unas exhiben su velorio aquí en la catedral de Jalapa después de que lo trajeron desde la ciudad de México ya muerto es el cortejo al panteón la tumba en el panteón que fue prestada porque no era de él ni de la iglesia era de unos canónigos pero particular le prestaron una gaveta allí y luego fotografías de la exhumación en 1950 de distintas escenas de la exhumación cuando fue encontrado incorrupto ahí se ve cuando fue encontrado incorrupto y los que participaron en esa exhumación ahí está el señor de la mora que fue el primer postulador de la causa de canonización de San Rafael los seminaristas que ayudaron en la exhumación y sacerdotes y los médicos que examinaron el cuerpo incorrupto luego de 12 años de haber estado sepultado en el panteón antiguo de Jalapa pensaban que estaban restos secos y pensaban que iban a poner pues una cripta pequeña en la catedral para resguardar sus restos secos de hecho llevaban una urna pequeña para eso la sorpresa fue que al sacarlo no encontraron restos secos sino el cadáver incorrupto así con toda la expresión de la palabra estamos ya llegando a lo que es la última sala dedicada a San Rafael Guizar y Valencia y muchas gracias a todos los católicos informados que se están conectando hemos visto saludos de diferentes partes de la república pero los invitamos a que nos comenten sus saludos sus comentarios desde donde nos están viendo y le haremos llegar todos estos mensajes también al padre Rafa que sabemos que ya muchos se están alegrando en escuchar en estas explicaciones saludo a todos los que nos siguen por facebook y les encomiendo a todos a la intercesión de San Rafael Guizar miren dentro de la museografía a esta sala le titulamos la iglesia dijo mi nombre como está puesto en ese retablo allí ¿por qué? porque aquí ya esta sala está dedicada a lo que fue su beatificación y su canonización en esta vitrina que está aquí a espaldas de ustedes se exhiben la bula de beatificación del papa San Juan Pablo II y la bula de canonización del papa Benedicto y las medallas conmemorativas de su beatificación y de su canonización son las bulas originales después de que viene la beatificación o la canonización el bulario de su santidad hace estos documentos y nos los entregan a los postuladores aquí las tenemos exhibidas y hay una serie de carteles alusivos pues a toda la propaganda que se hizo con ese motivo y tiempo antes pidiendo oración por su beatificación y canonización y allí se exhiben ejemplares del observatorio romano que es el diario oficial del Vaticano donde unos narran todas las cosas que sucedieron en Roma en su beatificación y otros narran también relatos periodísticos de su canonización por eso la sala se llama la iglesia dijo mi nombre y aparece ya la imagen oficial del santo aquí a la izquierda de ustedes ya como se venera actualmente en la iglesia lo que es la imagen oficial de San Rafael Guizar con un resplandor atrás de él indicando la aureola propia de los santos porque así fue proclamado en el año de 2006 el 15 de octubre por el Papa Benedicto tal vez un dato que pocos conozcan es que San Rafael Guizar y Valencia es patrono de todos los obispos de México y como lo dijo al principio en la explicación del padre pues es el primer obispo canonizado en toda América Latina efectivamente los obispos lo nombraron los obispos de la conferencia episcopal mexicana una vez que fue canonizado lo nombraron patrono de los obispos de México de la conferencia episcopal y una imagen de él como santo está en la capilla de la conferencia episcopal del edificio de la conferencia episcopal en México porque pues es el santo patrono de ellos un dato más padre quisiera que nos compartiera porque sabemos que en Jalapa también hay una comunidad franciscana bastante representativa ¿qué nos puede decir para los que no sepan qué tiene que ver San Rafael Guizar y Valencia con la orden franciscana con la orden terciaria? Bueno él fue caballero de Colón o no pero también fue terciario franciscano él vistió el escapulario el hábito franciscano y el cordón franciscano porque se unió a los que se llamaban terciarios o orden tercera de San Francisco que eran laicos que eran laicos no religiosos consagrados por votos sino laicos y él fue franciscano los franciscanos lo presumen mucho y lo enarbolan mucho con toda razón sobrada razón como también los caballeros de Colón que hicieron un gran homenaje en Roma con su canonización y después en Estados Unidos yo estuve en Omaha y en otros lados de Estados Unidos en San Antonio y en Austin porque los caballeros de Colón le hicieron un homenaje porque él fue caballero de Colón de hecho a su ordenación sacerdotal en la catedral de Zamora asistieron en ese tiempo los caballeros de Colón y aquí los franciscanos de la catedral pues lo tienen en gran aprecio y estima porque él fue terciario franciscano lo que ahora se llama la orden franciscana seglar que antes se llamaban órdenes terceras y a sus integrantes se les llamaban terciarios San Rafael terciario franciscano muy bien sabemos que el museo de San Rafael no termina aquí esta es la última sala dedicada a San Rafael Guisari Valencia pero ahora en unos momentos más el padre Rafael nos va a comentar en esta ya última sección a quien está dedicada que personajes que sacerdotes tenemos aquí y en qué proceso en su camino a los altares se encuentran yo finalizo en esta parte de San Rafael Guisari Valencia con un último dato para todos aquellos que también son devotos de Santa Teresita del Niño Jesús la cual celebramos el primero de octubre cada primero de octubre pues les queremos decir que San Rafael Guisari Valencia pues también era un devoto de Teresita del Niño Jesús y le rezaba a ella por las misiones vamos a pasar a la última sala que como bien nos decía Tobit ya no está dedicada a San Rafael de una manera directa pero sí de una manera indirecta porque tenemos camino a los altares a dos que fueron sus alumnos dos sacerdotes santos uno que ya es beato y otro que es venerable siervo de Dios que está camino a los altares y sólo en espera de un milagro para lograr su beatificación vamos hacia allá cuando conozcamos al primero de ellos que es el padre Ángel Darío queremos comentarles que en Cátoling van a poder encontrar un breve documental un breve video donde hablamos de él y también agradecemos aquí al padre Rafael y a todo su equipo por ayudarnos con la información de este beato el primer alumno de San Rafael que ya llegó a los altares por medio de la beatificación le falta la canonización es el beato Ángel Darío Acosta quien fue beatificado por martirio él fue originario de Naholinco de Victoria una población aquí muy cercana a Jalapa y fue martirizado en el puerto de Veracruz aquí hay un recuadro que dice el trágico 25 de julio de 1931 porque fue cuando estaba la persecución religiosa en Veracruz muy fuerte y murió a consecuencia de las balas del gobierno perseguidor resultaron heridos dos sacerdotes más creían que otro estaba muerto no solo herido y el que cayó muerto abatido por las balas aquí está su fotografía en lo que es ahora la catedral del puerto de Veracruz era la parroquia de la Asunción de Veracruz el padre Ángel Darío Acosta Zurita y tiene esta parte donde se dan sus datos y el óleo oficial él ya es beato él ya es beato está en espera de su canonización el siguiente es el padre Martín Juan Manuel Martín del Campo sacerdote de esta arquidioces de Jalapa un gran exorcista y un gran apóstol del confesionario se exhiben aquí varios objetos de él recuadros con su vida y obra y un rosario porque cuando lo exhumamos encontramos en su vesícula biliar y en los ureteros junto todo un conjunto de piedras que nos dieron para hacer las cuentas de un rosario y se hizo se engarzaron allí una persona lo hizo especialista en esto Carmelita Blanco y allí se exhiben esas piedras que se encontraron en los restos mortales del Padre Martín esta es su sotana de canónigo su sotana como sacerdote algunas pertenencias de él y ese es su óleo oficial ya es venerable del mismo modo en esa vitrina se exhiben otros objetos que pertenecieron a él un cáliz una palia una estola cíngulo ahí está su pasaporte un sombrero un ritual algunas otras cosas que fueron de él un relicario una botella de agua bendita y los datos naturalmente de él él fue originario de Lagos de Moreno Jalisco pero ingresó al seminario de Veracruz cuando éste estaba en México escondido y ya no volvió a su tierra más que de visita y se ordenó sacerdote para las dioses de Veracruz todavía en ese tiempo y luego para el arquidiós de Jalapa la cual siguió sirviendo hasta su muerte es muy conocido por la generación de nuestro tiempo y muy querido el padre Juan Manuel Martín del Campo un célebre exorcista y un apóstol del confesionario equiparado el padre Pío de Pietralchina y bueno para las personas que nos están viendo de otras partes de México incluso de Jalapa queremos comentarles que pueden visitar también la tumba los restos del padre Martín del Campo en Coatepec en la iglesia de San Jerónimo ahí han dispuesto una capilla donde puede visitarse y bueno también les comentamos que el padre el padre Rafa junto con bueno todo su equipo con el señor Andrés siguen en este proceso de pues de buscar el milagro ¿verdad? estamos luchando por encontrar el milagro que nos han presentado muchos pero ninguno ha pasado las pruebas que se requieren tan estrictas para poder presentarlo ante la congregación de los santos en Roma pedimos a Dios que pronto sea eso y en el caso del Beato Ángel Darío sus restos mortales se encuentran en lo que es la Catedral Hoy de Veracruz y el proceso si no mal menciono lo lleva pues ya la diócesis de Veracruz efectivamente yo lo entregué allá cuando me hicieron postulador el señor obeso de San Rafael Guizar que aquí se llevaba ese proceso yo lo pasé a la diócesis de Veracruz porque correspondía allá padre pues le queremos agradecer antes de finalizar esta este recorrido virtual por abrir las puertas a Cátol le queremos agradecer a usted queremos agradecer al señor Andrés con el cual también fue en enlace por siempre recibirnos católico informado siempre siempre que nos acercamos para una entrevista para algún tipo de evento como esto siempre nos han abierto las puertas le agradecemos mucho le recordamos a nuestro auditorio que bueno que es Cátolín también está para el servicio de la difusión de estos santos de las causas que cuenten con nosotros y quisiera que le dedicara a unas últimas palabras a todo el auditorio que nos está viendo y también de qué manera pues pueden ayudar verdad ayudar para que pronto el padre Martín del campo pues sea sea santo sea beatificado y después caminar a los altares con la santidad en la oración y de qué maneras y dónde pueden seguirlos en sus páginas de Facebook pues mira primero les digo a todos los que nos siguen a través del Facebook los santos los beatos los siervos de Dios son modelos a imitar y son intercesores como modelos a imitar ya tenemos un reto todos laicos y sacerdotes como intercesores tenemos un gran beneficio todos encomiéndense al padre Martín al padre Darío a San Rafael Guizar que su intercesión desde el cielo nos servirá mucho nuestra vida cristiana y humana pídanle a Dios nuestro Señor que aparezca el milagro para beatificar al padre Martín que en esas estamos luchando muchísimo y les invito a visitar estas instalaciones del museo cuando vengan a Jalapa o a los que son de Jalapa que no lo conozcan o quieran volver a venir ya reabrimos después de haber estado cerrado por la pandemia un tiempo largo pero ya reabrimos y tenemos todas las medidas sanitarias para su ingreso y su recorrido de tal manera que en ese sentido estén seguros quienes vengan y agradezco a ustedes esta labor evangelizadora que tienen por medio de estos maravillosísimos medios de comunicación porque llegan al mundo con esto y difunden mensajes de paz de esperanza y de gente buena que todavía existe en el mundo como fueron los personajes a los cuales nos asomamos en la visita a este museo Dios les bendiga Dios bendiga a su apostolado Dios bendiga a todos porque lo que hacen realmente vale la pena hacerlo hoy ya que se difunden propagandas y mensajes de muchas cosas cada quien difunde lo que quiere y ve lo que quiere pero también se difunden cosas buenas que nos dan esperanza para el futuro de México y nos dan la esperanza cierta de que un día el Señor nos recibirá en la patria eterna les invito a estampar sus firmas en el libro de visitantes y muchas muchas gracias a todos Dios les bendiga a todos agradecemos esta oportunidad de hacer el primer recorrido virtual de Católico Informado en el Museo de San Rafael Guisar y Valencia les recordamos que para los que quieran seguir más de cerca pues las efemérides los datos que dice San Rafael Guisar y Valencia pueden buscarlos en Facebook como San Rafael Guisar y también pueden buscar Padre Martín del Campo hay constantemente el equipo del Padre Rafael está subiendo fotos está subiendo efemérides datos curiosos y pues si hay alguna noticia referente a estos procesos ahí también la darán a conocer finalmente los invitamos a visitar su página que es www.sanrafaelguisar.org Rafael Rafael Guisar punto o herejeo entonces ahí también hay muchas imágenes está la historia y les pedimos que sigan difundiendo esto para la gloria de Dios muchas gracias por acompañarnos yo soy Rolando Tobit Bonilla estuvo en la cámara Alejandra Villegas y Yareni Ortega para Católico Informado y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga